El múltiple choque dejó seis personas muertas a la altura del kilómetro 1176 de la Panamericana Sur en la ruta Moquehuataca. El accidente ocurrió cuando un camión que transportaba botellas desde Arequipa a Tacna chocara contra un automóvil que terminó incendiándose. Este hecho provocó que dos vehículos más colisionaran contra las unidades siniestradas. En el lugar, el tránsito quedó bloqueado debido a que los vehículos quedaron recostados en medio de la carretera. El tránsito quedó en medio de la carretera.